¿Qué pasa con Luis Abinader? Él habló de una cantidad de personas que podían quedarse sin trabajo. Sí, bueno, pero también habló entonces de... Eso es lo que estoy buscando. Ok, habló de cómo se puede ayudar a las empresas para evitar que se queden sin sus salarios trabajadores que puedan ser suspendidos en este momento. Habló de que se le debía dotar de flexibilización fiscal en este momento. Habló de un plazo de gracia a favor de los usuarios del sector bancario y para ello, naturalmente, la comprensión por parte de las empresas del sector de la banca. También mencionó, y me pareció interesante, realizar compras ahora que el petróleo está en un precio bajo para poder compensar un poquito lo que podrá venir en términos económicos en el futuro. Es decir, comprar ahora, reservar para luego tener y no tener que gastar más comprándolo más caro el petróleo en el futuro, sabiendo que la economía puede resentirse con esta crisis. Bien, él está hablando de un pago de 10 mil pesos por lo menos durante un mes a una cantidad de personas estimadas que pueden quedarse sin trabajo. No sé si esa cantidad es exacta, no puede decirla o predecirla nadie, sobre todo porque en el segmento turismo hay ya miles de empleados que están fuera de trabajo, que no tienen trabajo y que no sabemos cuándo van a volver a trabajar. Estamos hablando de que tienen tres meses de suspensión, no pueden conseguir otro trabajo porque entonces perderían sus prestaciones laborales. Muchos de estos, sobre todo en la zona de Bávaro, porque hay otras zonas que es distinto, pero la mayoría de las personas que trabajan y viven en la zona de Bávaro tienen que pagar como mínimo entre alquiler y luz, más o menos mil dólares, 10 mil pesos no se acerca a esa cantidad. Yo creo que eso serviría sobre todo para familias de muy escasos recursos y sobre todo aquellos empleados informales que siempre se la están buscando en la calle. No sé si él se refirió solamente a los empleados que ya tienen un trabajo, a los empleados fijos, al sector formal y eso ya deberíamos hablarlo más adelante. Yo pienso que entre las medidas económicas que se han tomado en el día de hoy, algunas que empezaron a tomarse en el día de ayer con el discurso del presidente, faltan todavía muchas. Porque esta crisis va a afectar mucho a los trabajadores, pero también a las pequeñas y medianas empresas, que son las fuentes de trabajo que esos mismos trabajadores tienen que encontrar cuando termine esta crisis. Y ahora el día 20, por ejemplo, tenemos todos, nos quitaron el impuesto sobre la renta, por ejemplo, las empresas, que no tenemos que pagarlo el día 20, lo podemos pagar el día 30 de marzo. Son 10 días de prórroga. No veo cuál es la diferencia porque estamos en medio de la crisis. Ahí esa es una objeción que tengo yo. Lo mismo para todas aquellas personas que están acogidas al RCT, o sea, lo que antes era el PST, que ahora es RCT, que ya no tienen que presentar ahora, que pueden tener una prórroga. Pero el ITEVIS, por ejemplo, que es una carga tan fuerte para las empresas, el pago de ITEVIS por facturas no cobradas, que es otra carga muy fuerte para las empresas pequeñas, sobre todo. Y el anticipo, el odioso anticipo, que nunca lo hemos entendido, que es otra carga muy odiosa y muy pesada para las pequeñas y medianas empresas. Son tres medidas que en este momento, o tres erogaciones que tienen que hacer los empleadores en este momento. Y si no tienen empleados, porque sus empleados están en la casa, no todo el mundo puede trabajar a distancia. Si no se puede producir de la misma manera, e incluso si se pierden clientes, porque ya la gente no está saliendo a comprar. Entonces hay que buscar la forma de que las pequeñas y medianas empresas sobrevivan para que cuando esos empleados vuelvan y salgan de su casa, encuentren un trabajo. La verdad es que este es un momento que requiere de solidaridad, sobre todo de los sectores más privilegiados. Porque las personas más afectadas van a ser aquellas que viven del día a día. El chinero, como le decimos, el frutero. Las dueñas de los salones de belleza también. Así es, es importante, por tanto. Los pequeños negocios. Que si bien sabemos que el gran empresariado se ve afectado también naturalmente por esta situación, que sepa que su margen de ganancias tiene que ahora mostrar la solidaridad nacional, sobre todo con sus colaboradores, que si pierden sus trabajos o si pierden las oportunidades de sostenerlo, entonces no tendrán con qué mantener a sus familias. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo en el día de hoy el ministro de Trabajo, precisamente sobre la situación de empleados que pudieran quedarse sin cobrar con el sueldo suspendido. ¿Y cuál es la solución que ellos están instando a las empresas a aplicar? Inicitamos a los empleadores, cuyo establecimiento debe permanecer cerrado, a otorgarle el disfruto de vacaciones remuneradas a todos los trabajadores que califiquen para la misma. En el mismo sentido, los trabajadores que no hayan adquirido el derecho a vacaciones. ¿Cómo están ustedes escuchando? La solución que ha encontrado el Ministerio de Trabajo es que durante esta cuarentena se le pague a los empleados como si fueran las vacaciones, como si fueran sus vacaciones, ya que se van dos veces. ¿Como si fueran o lo son? Porque esos son dos temas. No, no lo son, porque tú no te estás yendo a la playa ni a la multaña. Pero lo pierden. Te estás quedando trancado en tu casa. Es una opción y es dura, pero en este año nadie va a poder irse de vacaciones. Es la realidad. Vamos a tener una crisis económica mundial que nos va a afectar a todos. Y para que una persona se quede, como dice el Código Laboral, con tres meses suspendidos sin cobrar, mejor es que las empresas traten de buscar la forma de ir economizando y gastando lo menos posible sin tener que despedir a sus empleados. Porque tanto los empleados tienen que seguir trabajando, como las empresas pequeñas y medianas tienen que seguir ahí. Lo que decía Carolina es muy importante. Hay empresas muy poderosas en nuestro país que van a perder un poco. Las otras personas pierden su modo de subsistencia y las pequeñas y medianas empresas pierden la forma de que mucha gente que también tiene una subsistencia limitada pueda continuar. Entonces, ese es el grueso de la población. Esas grandes empresas de todo nuestro sector productivo que nosotros conocemos, que producen millones y millones, que ahora tengan que perder unos millones, no significa, no les cambia la vida. Ni a ellos, ni debería cambiársela a sus empleados. Mañana inicia el cierre comercial anunciado por el gobierno y vamos a escuchar al ministro Gustavo Montalgo recordando cuáles son las únicas empresas que pueden funcionar a partir de mañana. Tras las medidas anunciadas anoche por el señor presidente de la República, la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus quiere dar a conocer diferentes detalles respecto al funcionamiento de las mismas, así como medidas específicas para diferentes sectores. Se informa a la población que los medios de transporte públicos permanecerán en funcionamiento para permitir los traslados de las personas. Se desforzarán los servicios de limpieza en los mismos y se establecerán los debidos protocolos para evitar aglomeraciones. Queremos reiterar que las empresas que pueden operar en los 15 días de periodo de cuarentena son las siguientes. 1. Empresas que se dedican a actividades básicas para la población, colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustible y aquellos establecimientos comerciales dedicados a expender alimentos crudos o cocidos. 2. Sector industrial, zonas francas y empresas agrícolas pueden continuar operaciones, pero deben promover el teletrabajo y el horario flexible. Es importante evitar concentración del personal y aplicar normas de distanciamiento en áreas de producción. 3. El sector financiero operará dentro del nuevo horario aprobado por la Junta Monetaria. 4. Ese horario fue de 8 a 5 y media de la tarde. De 8 a 5 y media de la tarde. Él habló de cuarentena, cosa que no mencionó el presidente en su discurso de anoche, en sus medidas que estábamos esperando y que de verdad nos satisficieron bastante. Lo único es que en este momento no sabemos si estamos o no estamos en cuarentena o si deberíamos realmente estar en una verdadera cuarentena. Y es una confusión fundada, vale decir, porque si bien el presidente hizo una lista exhaustiva de medidas que, como tú bien dices, son atinadas, nunca utilizó en el discurso la palabra cuarentena. Y sin embargo, en las declaraciones leídas hoy por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se habla de una cuarentena como si inicia mañana. Entonces, eso queda un poco como en confusión. Bueno, la gente tiene que estar clara, los negocios van a cerrar a partir de mañana y van a quedar solamente abiertos esos que dijo. Los medios de transporte van a ser limpiados, no sé, los carros públicos, comentábamos aquí, Diana y yo. Pero en el día de hoy la gente salió a la calle como si fuera el último día y no entienden la gravedad de la situación a la que nos estamos enfrentando. Y vamos a hacer hincapié en esto en el próximo bloque. Tenemos como invitado a Carlos Rodríguez, una eminencia dentro del mundo de la epidemiología. Recientemente invitado por la OMS a Brasil para un nuevo código de tratamiento a mujeres embarazadas bajo la situación del COVID-19. Pero además ha sido jefe del servicio de infectología de, es perdón, del Instituto de Oncología, doctor Heriberto Peter. Y del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde por más de 20 años fue profesor de infectología de la Residencia de Medicina Interna. Pasado presidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología y de la Sociedad Dominicana también de Infectología. Vamos a recibirlo cuando regresemos de la pausa. Un hombre que habla muy claro y que quizás escuchemos cosas distintas a las que hemos oído hasta ahora. Ya volvemos.